Amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, 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 amor Nació de ti, nació de ti, nació de ti Sentir que tus besos se quedaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de tu amor Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació de ti, nació de ti, nació de ti Amor, amor, amor